Buenas gente, bienvenidos al canal. Hace un par de semanas o algo así salió al mercado en Aliexpress un Capitán América bootleg y quería enseñaros cómo es la figura. Esto que estáis viendo aquí son los vídeos promocionales, pero viene con un traje de tela, la cabeza se ve bastante bien esculpida y tenemos aquí un diseño como que han mezclado varios uniformes de varias películas, pero lo cierto es que tiene muy buena pinta. El principal problema que le veo es que creo que le pasa como a Thor, que os dejaré por aquí arriba el enlace del vídeo que hice, que es que no trae manos intercambiables. Trae esta mano en posición así semi abierta como agarrando algo y si quieres cambiársela pues supongo que ya tendrías que ir a buscar despieces de manos enguantadas que las hay a veces por ebay o en alguna tienda así que venda despieces. Por lo demás la figura ya digo tiene buena pinta, tiene buena envergadura, ahora dejaré fotos porque ya hay compradores que la han recibido y han puesto fotos reales y yo el pego que le pondría sería el cuello, la unión de la cabeza queda ahí un poco rara y lo ideal sería poder cambiar el cuerpo, pero la parte de arriba donde viene la estrella, eso creo que es en goma o silicona y no sé si se podría quitar, la verdad. Por lo demás la base la veo bien y otra cosa que me tenía así un poco mosca era el escudo que en las fotos se lo veía agarrado de una manera muy rara y decía esto no tiene agarre o esto como va y no, no tiene agarre en verdad. Aquí en este vídeo se puede apreciar, no lleva asideras, pero sí que lleva un imán, un imán que hace que se pegue en el brazo, no sé la fuerza que tendrá porque tampoco es que se aprecie ahí una gran presión, pero bueno. Y también se puede colocar en la espalda y eso mola mucho. Y como os decía lo de la cabeza, la unión del cuello y la cabeza no termina de gustarme mucho, aquí no termina de verse bien, pero en las fotos del comprador que ha dejado en las valoraciones sí se aprecia que no ajusta bien, sobre todo en la parte de atrás de la nuca y no sé si se podría cambiar el conector del cuello y poner uno más corto porque hay diferentes tamaños y eso se solucionaría. Pero sin tener la figura en mano y poder sacar la cabeza pues no se puede asegurar. Y aquí tenéis las fotos del comprador que ha colocado y la verdad es que luce súper bien. Queda bastante bien y ya digo que se le ve buena envergadura. Y hasta aquí este vídeo así en plan rápido y un poco informativo para que el que no la conozca, la conozca y el que ya la hubiese visto, bueno pues no sé, igual tenga algo más claro con las fotos si no ha tenido la ocasión de verlas. Y nada más, si os ha gustado darle like, suscribiros para más contenido y compartid para que todo el mundo se entere de estas cosas y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!